Luis Alberto Álvarez es ingeniero de sistemas, es uno de los hombres claves que tiene actualmente la empresa Citris, que por estos días, aparte de que está celebrando sus 15 años, está colocando una nueva subsidiaria en el continente. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ananda. Muchas gracias por invitarme a la casa. ¿Qué significa esta permanencia en Colombia en estos 15 años? A ver, la verdad, digamos, estamos celebrando dos temas importantes en este momento. Uno, la apertura de nuestra subsidiaria en Colombia, la subsidiaria Citris en Colombia, digamos, es un logro muy importante y es una inversión que está haciendo, digamos, Citris en nuestra nación, en Colombia. Y por otro lado, digamos, efectivamente, esto es el reflejo del trabajo que se ha desarrollado con la tecnología de Citris en Colombia durante muchos años. Muchos de nuestros clientes han confiado en nuestra tecnología, la utilizan día a día en sus organizaciones, sacan el mejor provecho de ella y, digamos, eso nos satisface por un lado y, por otro lado, basado en eso, hemos decidido aumentar nuestra presencia local con personas ejecutivas, digamos, que desarrollamos los cargos de Citris en Colombia y desde Colombia también manejamos el área. Digamos, es muy importante para nosotros estar acá. Gracias por invitarnos. La verdad es que la tecnología de Citris permite a las organizaciones entregar, digamos, su tecnología, las aplicaciones que utiliza, los criterios que utiliza de forma, digamos, simple y efectiva para cada uno de los usuarios de la organización para que ellos puedan desarrollar su trabajo desde cualquier lugar, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Eso hace que las empresas puedan ser muy productivas y que las personas puedan desarrollar su trabajo de una manera muy tranquila desde cualquier lugar.